Pensando en agradar, pensando en agradar, pensando en agradar y odiando verme Siempre tan desierta y hoy pensando en agradar Y cuando me encuentre enredada entre la rama muerta de miedo El miedo del ego de no ver el sol en los ojos de los otros Buscar a agradar, que sea antirradar Buscar a agradar, te mando a guardar, dale a las gradas Escalar, escaleras, caminar, carreteras, elevarme, elegirme No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar Y cuando me encuentre enredada entre la rama muerta de miedo El miedo del ego Y cuando no encuentre mi propia pisada Treparé entre mi memoria hasta donde pueda tocar Me voy a poner un post-it con una sonrisa de un niño Me voy a poner un post-it Fucsia florecente con una lágrima mía Que cae desnuda mientras compongo una canción Para sacarme la duda Si yo camino cantando Camino cantando ¿De qué estoy dudando? ¿De qué estoy dudando? No hay pista más paso así que a las gradas Escalar, escaleras, caminar, carreteras, elevarme, elegirme No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar Dos amigas ¿Qué sucede para que decidan hacer un show? Porque se conocen hace tiempo ¿Esta es la primera vez que hacen un show juntos o esto ya ha sucedido? Es la primera vez que hacemos un show juntas completo Nos hemos invitado mucho a los shows una de la otra Y a los discos Como que siempre hemos compartido un montón Pero un show así de nosotras dos es la primera vez Bueno, en realidad hicimos una vez hace poco Como un toque que era como cantaba Ine, cantaba Yo Nos invitábamos En varias canciones Pero esto es como distinto Es un show que armamos de cero Una cosa que es de las dos al mismo tiempo No es una fecha compartida Claro Como de dos cantautoras Es como si fuera una obrita o algo así Que armamos para hacer Como que guionamos para construir de cero Aparte ustedes se preguntan en Instagram Dicen ¿Qué va a hacer esto? ¿Va a ser un show? ¿Va a ser una performance? ¿Es una obra de teatro? ¿Cómo surge la idea? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos al Odeon? Todas esas fechas que después vamos a recordar Sí, es medio Es como un misterio Incluso para nosotras No lo es No lo es en el sentido de que está súper guionado El show Pero es re difícil de definir O sea, definitivamente no es un show de canciones solamente En el que una toca, la otra toca, tocan juntas No, vamos a estar, bueno Sí las dos en el escenario constantemente presentes Pero como que ocupamos un montón de roles Y es un show que está atravesado por un montón de otros lenguajes Como bueno Además de la música El teatral, la danza Como mucho de lo escénico, lo performático Sí Trabajamos mucho con la escenografía, la vamos moviendo La usamos para una cosa, la transformamos en otra cosa Como, está así Es más que un show de canciones Claro Es como construimos ahí otra cosa Ustedes dos, perdón Ustedes dos en escena, solas Solas Sí, solas No hay invitadas, invitados No, no, no ¿Y cómo se les ocurrió hacer un show así? ¿Por qué quisieron hacer un show así? En realidad hacía tiempo que queríamos hacer algo juntas Y a mí me pasa que algo que admiro mucho de Ine Es que ella es como Para mí Más que una música Es como una artista visual Como que trabajás de artes escénicas me parece Como que no sos una cantante Sin menospreciar ser cantante como yo Pero como que sos más 3D, ¿entendés? Entonces Ine hace un show Y como que lo Prepara otras cosas Además de, no sé El orden de los temas Y qué se va a poner Y si va a haber como unas visuales Es como Eso Más integral Muchas dimensiones Claro, es como más integral Y mezcla un montón de cosas Y eso para mí es re-inspirador Porque yo Antes de conocerla a ella No pensaba de repente En todas esas aristas Y es algo que a mí me nutre abundante Entonces dije Bueno, si vamos a hacer un show juntas Yo acá voy a robar piques Vamos ya Con la multidimensionalidad Sí, fue re-natural que se diera Era como lo que queríamos hacer juntas Y además Tiene mucho que ver con nuestra amistad O sea Vos ahí preguntabas Dos amigas que ya se conocen ¿Por qué ahora hacer un show juntas? Y bueno En realidad un poco porque somos también muy amigas Y como que todo el tiempo Nos compartimos lo que hacemos Artísticamente y en la vida Medio que hablamos todo el día Y en el show Como que vamos un poco Como a los orígenes de nuestra amistad De algún modo escénico también Pero tiene que ver con nuestra vida real Está guionado como decías Pero también es como un guión Es como una selección de cosas Que dijimos naturalmente Nos hemos grabado mucho hablando A nosotras mismas Nos preguntaban otra vez en una nota Como En qué pasaba con el ego En eso de contar nuestra propia historia Y era como Bueno No sé Pero creemos que Este show Que cuenta un poco la historia De nuestra amistad Es un show En el que también se pueden ver reflejadas A la fila de otras personas Que tienen amigas Y que Sería un deseo De hecho Para mí sería además Que se fuera la gente del show Pensando como Que vayan con sus amigas Y que se vayan diciendo Como ¿Cómo fue? ¿Cuándo te empecé a querer? Bueno Desde la comunicación Están plasmando mucho también ¿No? En las redes Y cómo están O ¿Cómo se dice? No sé si publicitando Contándole a la gente Difundiendo El show Está muy Muy presente La idea de la amistad Pero además ¿Cómo la llevan ustedes? ¿Qué significa? Perdón Como que Que sea Hablar De eso Claro Es como Es un tema Que Al lado del amor de pareja O cosas así O los vínculos familiares Incluso Es más Parece más chiquito Como hay menos dicho Al respecto Menos hecho al respecto Bueno El tema que viene Bálsamo Tiene que ver con eso ¿Verdad? Tiene que ver con Con la amistad ¿Vamos a repasar las fechas? Dale Perfecto 4, 5, 11 13 de noviembre En el teatro Odio Sí Que es un teatro acá En Montevideo Divín Es acá Había confusión Odio La gente piensa Que es en otro lado No, no Es acá El Odio Que se incendió Y que después Este grupo de teatro De Morondanga Lo hizo Este Es hermoso Reconstruyó una parte Y es un teatro precioso Así que bueno Entrando a la ciudad vieja Nunca sé Si es piedra ¿Cuál es la calle? Es un misterio Entre Territo O Paisandú Ahí va Porque es donde termina Paisandú Y arranca Cerrito Bueno, ahí está El hermoso teatro No nos vamos a esperar Al público más Un placer Tenerlas Muchísimas gracias Bueno, nosotros Nos queda despedirnos Nos despedimos con música Nos volvemos a encontrar Mañana a 18 horas Acá en la esplanada Acá en esta pecerita Ha sido un placer Y cerramos Con estas dos churras Vamos arriba Amiga, sos el bálsamo Hielo en la hinchazón Brisa refrescante en el balcón Amiga, tu mirada de las cosas Duerme el corazón Nadie desenrieda como vos Amiga, yo me acuerdo De la foto del buzón No sabes ni de qué estoy hablando Era un día triste Incluso más triste que hoy Yo veo tanto que me está ahogando Vos no lo sabías Y tu foto me salvó Me hizo recordar que era mi casa Y aunque se perdiera todo En esta inundación Siempre la humedad Guarda un lugar donde dejar Sus manchas Amiga, tu voz es de aloe Cura las quemaduras Enseguida se hace cáscara la herida Enseguida un paracaídas Que vos me pusiste en la mochila Sin decirme nada La primera vez Que fumamos cigarrillos A escondidas La primera vez Que supimos Que somos amigas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!